Vean este video, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Has pensado que has pensado que puede haber otro pibe que está a favor de la política educativa de mi ley o que hay otro pibe ahí como lo veías recién que quiere estudiar? Y te hace pensar que tal vez son una careteada esas clases que se dan al aire libre mostrando a plena luz del día para que la vean por la galería. Porque uno cuando ve esa postal dice que bien estos pibes hay una toma pero están estudiando la usina sigue andando aún en este clima de cuasi guerra con el gobierno pero cuando es una clase donde un alumno está estudiando posta como la que veías recién y entran y le dicen como si fuera la irrupción de una especie de batallón militar tómensela no se pueden quedar acá aunque le están diciendo nosotros nos queremos quedar estamos de acuerdo con tu propuesta con tu consigna la militamos pero mira ahí está el profesor porque me tengo que ir uno se pregunta si no hay algo eminente eminentemente autoritario acá porque realmente parecía que había entrado un comando militar por ahí volvieron los milicos y nosotros no nos enteramos lo más grave de lo que estamos viendo lo más paradójico si se quiere es que estos chicos que se auto perciben heroicos y que van a quedar en la historia algunos de ellos a eso creen terminan jugando para el enemigo terminan jugando para el gobierno nacional para javier mi ley probablemente algunos me van a decir que el milico el reaccionario el facho el gusano del imperialismo soy yo por decir esto no me importa yo estoy a favor del financiamiento universitario en contra del veto de javier mi ley hubiera ido a la marcha si hubiera podido pero lo que no puedo es validar el atropello egocéntrico de este grupo de pibes al menos yo no lo voy a hacer insisto terminan jugando para mi ley porque porque están generando fastidio en la comunidad y lo último que necesitan las universidades nacionales en este momento es imagen negativa porque porque las universidades ya son víctimas al día de hoy son víctimas de la campaña de desprestigio más grande de la historia de una campaña de desprestigio inédita encabezada por el propio javier mi ley y ahí hago una separación en primer lugar efectivamente hay una campaña de desprestigio efectivamente es inédita efectiva y tristemente está encabezada por el propio presidente por otro lado es cierto que la sociedad argentina necesita no quiere no desea necesita que las universidades mejoren que sean cada vez mejores y ese es el debate ese es el asunto de fondo pueden ser mejores las universidades públicas argentinas claro que pueden ok como quién está haciendo algo para que ocurra pueden mejorar a través de un mejor control de los fondos que manejan como dice el gobierno si la verdad que sí van a mejorar por desfinanciar las como estación del gobierno y la verdad que no no pero la lucha no puede habilitar el atropello el fascismo ni el delito hay otras maneras de protestar y van a decir ninguna revolución importante se hace sin la fuerza bueno se tiene que poder hacer porque además están dadas las condiciones para que haya otro tipo de forma de hacerse ver las redes sociales son transversales para todos el tema está instalado lo vuelve a instalar la propia presidencia de la nación el grueso de la opinión pública de la clase media ha demostrado que está con la causa universitaria ahora aparece nuevamente lo que quería este gobierno que es que la sijén controle a las universidades o sea que todo ese manto de duda que el gobierno ponía con el que el gobierno jugaba para justamente distraer va a desaparecer tiene que haber otro modo de protestar se puede encontrar otro modo de protestar preferentemente uno que no se cague en los derechos de otros en los derechos de los que por ejemplo simplemente quieren ir a estudiar esto es séptimo día bienvenidos